Amo al Señor Fue ese oído que suplica en mi voz Que ha inclinado a mi su oído Tanto la invojaré todos los días Le alabaré y cantaré con el cielo de gracia Me rodearon ligaduras de muerte Me encontraron las angustias del Señor Con lo gran que yo hallado Entonces invoqué al nombre del Señor Entonces yo clamé y Él me escuchó Oh Señor, vibra ahora mi alma Que está en un laberinto sin salir De tu mente eres tú Oh Señor Oh Señor No Señor No Señor Creí Por tanto hablé Estando obligado De gran manera De gran manera Que andaré Delante de Dios Por los vivientes De la tierra Vuelve alba mía A tu reposo Porque el Señor Te ha hecho bien Porque tú me has librado de la muerte Que te ofreceré sacrificios Te alabanzarán Pagaré mis votos Por ello la copa De la salvación Y mojaré el nombre Del Señor Oh Señor Oh Señor Ciertamente soy tu servo Soy hijo de tu sierva Tú has roto mis prisiones Que en los santos del Señor Exaltaré tu nombre Exaltaré tu nombre Exaltaré tu nombre Exaltaré tu nombre